¡Qué falsa me saliste! ¿Cómo te habrás burlado cuando yo te decía de ti me he enamorado? Y yo como un ingenuo sin pensar que fingías Te daba mi cariño mientras tú te reías ¡Qué tarde comprendí que todo fue mentira! De nada me sirvió ponerte ante un altar Pero quiero que sepas que a pesar de todo Mi corazón te espera porque él sabe que vendrás Pero te vas a acordar y te arrepentirás De haberte portado así conmigo Pues yo sé bien que vas a extrañarme Y no olvidarme será tu castigo ¡Qué tarde comprendí que todo fue mentira! Todo fue mentira De nada me sirvió ponerte ante un altar Pero quiero que sepas que a pesar de todo Mi corazón te espera Él sabe que vendrás Pero te vas a acordar y te arrepentirás De haberte portado así conmigo Pues yo sé bien que vas a extrañarme Y no olvidarme será tu castigo Pero te vas a acordar y te arrepentirás De nada me sirvió ponerte ante un altar